Somos una alternativa a pagos de Transbank, que muy pronto vamos a salir al mercado. ¿En qué consiste principalmente su empresa? Si bien es de pago, pero ¿cuál es como el motivo principal del emprendimiento? Vamos a ofrecer un servicio mucho más amplio que el que ofrece Transbank, en relación a poder registrar todas las ventas que hacen los comercios, como una especie de caja registradora chiquitita, digamos, y también vamos a ofrecer el servicio de boleta electrónica. En realidad es como un servicio más integral. Registramos las ventas, hacemos el pago con las tarjetas, emitimos la boleta, rebajamos stock, etc. ¿Qué le pareció participar de esta iniciativa, Asado Emprende? Yo estoy feliz. En realidad acá se respira un ambiente muy buena onda. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado acá a esta rueda. Y yo sé que nos va a ir a todos muy bien.